Oye, y hablemos de Joe Biden. Hay promesas incumplidas del presidente demócrata de Estados Unidos, Joe Biden. Fíjate las promesas que hizo Joe Biden. Dijo que desde el día uno, con órdenes ejecutivas, iba a suspender estas deportaciones masivas que, bueno, vienen desde Obama incluso. Trump también las mantuvo, mantuvo la separación. Estas familias que son separadas, los famosos niños en jaulas, que tanto utilizaron los demócratas, los liberales, durante el cuatrienio de Trump para criticarlo. Y bueno, pues ya vamos para tres semanas de mandato de, más bien un mes de mandato de Biden. Y siguen los niños en jaulas, siguen las familias separadas, siguen las deportaciones. No se han mandado los cheques de dos mil dólares, que ya los bajaron a mil cuatrocientos para todos los ciudadanos, incluyendo decenas de millones de paisanos, que trabajan y viven en Estados Unidos. Y bueno, pues uno se pregunta cuál fue el cambio aquí, ¿no? Pues nomás cambió uno por otro, cambió un partido por el otro, pero pues las políticas se mantienen, ¿no? Quizás yo reconocería que el único cambio aparente que ha habido es el fin del famoso veto o prohibición a ciertos emigrantes de países musulmanes, de mayoría musulmana, pero pues fuera de eso, pues no se ve ningún cambio, ¿eh? Vicente, no se ve que se hacen las deportaciones, no se ve que dejen de separar familias, no se ve que termine nada de esto, Vicente.